¡Suscríbete al canal! ¡Una docena de Baile Robots! ¡Baile! ¡Mira esto! ¡Qué pasos! Gaya Robots, dije Gaya Robots que... Ay, ¿por qué es tan anciano? Ok, yo me encargo. Llevamos mucho trabajando en esto. Es un suero antigravedad. ¡Oh, oh, oh! ¡El hondo! Y va a cerrar eso. Él va a regresar, espero. El efecto se acaba. Ah, todavía... No, no se pasa. Y aquí, desde luego, está la nueva arma que ordenaste. ¡No, no, no! ¡Yo dije torpedo! ¡No! ¡Ay, ya qué! ¡Oh! Sí, yo tenía la duda de en qué circunstancias lo usarías. Pero, en fin... Lo que en realidad quería enseñarte es esto. Ja, igual... Esos sí son Gaya Robots. La, 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 la... ¡Hombres, unicornios! ¡Y la, la, la!